Bueno chicos, el vídeo de hoy va a tratar de FIFA 19, ¿no? Según han comentado por ahí, vídeos y tal, ya están jugando a FIFA 19. El GNG es en una cuenta, es en disco, y como veis aquí, esta foto pues está trucada, entonces, este también está trucado, se están repartiendo discos antes de tiempo. A ver, si dijéramos, en un país, en un país como, por ejemplo, que se saquen antes las cosas, las fechas, el horario, puedo comprenderlo. Por ejemplo, en ciudades de América, Estados Unidos, tal, ahí sí que pueden tenerlo dos días antes o menos. Pero, se ha visto en cuentas, en Arabia Saudí, en cuentas digitales y todo, ¿no? Que ya se están descargando. Entonces, como que sienta, sienta, sienta mal, que en parte, en sitios, puede distribuirlos dos días antes, tres días antes, tal. Pero, que lo distribuye, que coja, y tal, una semana antes o dos, porque algunos ya han jugado el 12, el 15 y por ahí. Cuando, cuando se da un margen de distribución, por ejemplo, del 20 al 28, tiene que llegar a los países, ¿no? Entonces, como que tiene desventaja, ¿no? Que, un juego, un juego, así como FIFA, algunos, que sean de competitivos y que les guste tal, tener plantillacas, tiene mucha pasta, y que venga uno, y se adelante, y ya, luego, dice, oye, en, no sé, sitio, no vamos a sacar antes, ¿no? Entonces, voy a hacer una cosa, voy a buscar en internet, internet, el, cuando iba a salir FIFA D9 mundialmente. Para que lo veis, ¿no? Entonces, aquí, FIFA D9, salida al mercado, o a la venta. Te tendrá una lista, donde tendrá, en qué lugares, es que también no está en la web app, ¿entendéis? Entonces, eh, me indigna, me indigna, también, a nivel, eh, precio de equipo, ¿no? Si yo creo que tengo un equipazo de 100 millones, o 100.000 monedas, y el otro, lo que he sido una semana antes, con recompensa de Square Battle, que él, eh, pues como que sienta algo mal, teniendo la demo, vale, pero, ya, esos cuentos, yo creo que he conseguido que tendrían que ser baneadas, ¿no? Porque, si no, hay que creer, precio, plataformas, características, pues, si se marca un margen en España tal día, Francia tal día, Entonces, eh, ¿qué pasa? ¿no? Y tampoco dice nada, eh, y Spur, que lo mismo son CDs robados, eh, que lo mismo aquí nos estaban abalanzando a ella, Y, lo mismo se lo han robado, a la hora de distribuirlos, y... Es que tiene salseo, eh, 70 paus, eh, lo que te pidan, eh, una fecha tal, Espera, a ver si puedo poner aquí... Es que yo creo que hasta lo han hecho en España, este lanzamiento... A ver aquí... Guardar... A ver... A ver... ¿Entendéis? Fastidia... Son las plataformas estas que van a salir, entonces... Eh... Play 4 28... Y que haya gente... Ya jugando, teniendo el CD... Eh... Por ejemplo... Esto es en España... En España... Veintiocho... De Play 4... Xbox One... PC... Switch... PlayStation 3... Eh... Si dijéramos que... Eh... En... 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 Sitio... Eh... Vamos a meternos en Wikipedia... A ver que pone, no? Que lo mismo pone... Esta salida... Eh... También... Te puedes ir a un país, comprarlo y volverte... Entonces... Estad de vacaciones... Tal... Eh... A lo mejor... En alguno hay estabilidad... Entonces... Jugabilidad... Dynamics... Modo de historia... Eh... Los comentaristas... Ligas... Eh... Vale, vale, vale... Eh... Ligas... Selecciones... Estadios... Eh... Este es el problema, no? Que... Venga uno y... Y... Quiero saber... Cuando lo... Cuando lo pone, no? No? Porque... No? 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 al país. Yo jugaba a FIFA 15 en la PSP, entonces un amigo mío me prestaba el juego y estaba el mexicano y lo tenía delante, pero dos días antes, un día antes. Es que en todos pone el tal. Es que en todos pone el 28. Todos ponen el 28 y no entiendo por qué se le ha sacado la esa cosa. Yo lo tengo reservada para el día 28. Yo no tengo como ir con desventaja. Entonces yo cuando inicio el juego, el viernes Kevin y vea que FIFA 19 tiene uno ya con Cristiano, Bale, Benzema, una muy bien. Entonces yo iría con desventaja, ¿no? Entonces en tener esos fichajes influye mucho en la juguidad del juego, ¿no? Entonces yo considero que esto se la han colado, ya está. Que lo han regalado o algo a un primo, lo han distribuido, tal... Si... Si tienen los youtubers un acuerdo con EA, EA que no pueden mostrar, por ejemplo... Dini, Mario, Katsu, todos esos... Tienen un acuerdo, ¿no? Entonces pongo partes del juego, gracias a esa empresa, eh... Gaming no sé qué. Entonces, por ejemplo, si subes el camino... eh... Antes que te dejen... Porque EA te lo vas... Va a estar... Así, así rastreando y te pueden quitar el canal. Entonces, esas personas que hacen pack openings, eh... Hacen ya... Esquapattles de FIFA 19, puede que le ganen. Hasta el día 25, no tienen cuentas oficiales. Para sacar los tres días antes, tú puedes coger, tal... Jugar... Y... Arriesgarte... Eh... A diez días... O doce... Que saquen el juego... Eh... A subir un vídeo a Youtube... Yo solo digo eso... Que algunos youtubers hacen eso... Y se entran mal... Mmm... Yo solo he visto a tres o cuatro youtubers... Extranjeros, tal... Mmm... Uno brasileño, otro mexicano... Eh... De Kip Plus, Play 4... Entonces, como... Que dices... Ostras... Esto lo han hackeado o algo... Y... Y luego veo... Este parón ama... Eh... Catapló... 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 Y digo... ¡Hala! Ya me están haciendo el lío... ¿Entendéis? Es que... Os pongo en indignación, ¿no? Tú esperas para un juego... Eh... Que tiene una fecha fijada... Y luego otro... Eh... Lo tiene... Eh... Antes... Pa' competir antes... Entonces... Eh... Casi siempre... Las fechas son de 20 a 20 y pico... Según el país... No de... Die... Dieciséis... Catorce... Entonces... Pa' qué saca la demo... ¿Entendéis? Que... Lo hemos hackeado la demo... Y... Pfff... Vete a saber qué han hecho... Pero... Yo considero que... Eh... Algún trapicho raro... Eh... De distribución de CDs... Y... A lo mejor... Eh... 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 Daré explicaciones... En Twitter... O donde sea... Pero... ¡Gé! A mí me parece... Indignante... Es para decir... Eh... Es como ir con desventaja, ¿no? Que ya tienen... Ellos... El equipo ya hecho... Y... Tú te quedas con los brazos de ese cruzado... Te quedas... Mmm... Sí... Eh... Mmm... Tronco... Y... Es que hay que entenderlo, ¿no? Pero... Ufff... Es que te enerva... Te enerva... Te lo digo yo... Así que chicos... Lo vemos... Que seguro que hay uno... Que también... Pero es FIFA... Eh... Dirá... Pero qué cabrones... Macho... Yo esperándome... Quince días... Y que vengan y los distribuyan antes... Quince días antes... Es que te da rabia... Y encima... Alguien que juega un Timitín... Un Timitín que le mete mucha, mucha caña... Con IF... Eh... Equipos... De fichajes... Abrir sobres... Tal... Entonces... Pfff... No sé... O sea... Lo hemos... Han... Creado su propio CD... O han hecho algo... No sé... Así que chicos... Nos vemos... Adiós... Es que...